El agente de la Policía Vial del Estado de Oaxaca, Oscar Cruz Santos, fue sometido a proceso penal por su participación en el secuestro de un excomandante y empresario tortillero. El presunto secuestrador se encuentra a disposición del juzgado quinto penal, donde escuchó la lectura del expediente que se abrió en su contra. Fue detenido la semana pasada cuando con uno de sus cómplices escapaba a bordo de una motocicleta oficial. La víctima, secuestrada en Santo Domingo, Barrio Bajo, Etla, logró pedir ayuda desde el interior de la casa de seguridad ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Cuauhtémoc, en San Jacinto a Milpas. La banda de delincuentes, a la que presuntamente pertenece el agente de la Policía Vial, Oscar Cruz Santos, pretendía obtener 10 millones de pesos por liberal secuestrado. Con información de MBM Televisión.